sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando aunque a los del poder no les agrade quedó grabado el hombre que incendió las motocicletas las personas afectadas esperan que esto ayude para que se haga responsable sin embargo entrevistamos al oficial César Vela, portavoz de bomberos voluntarios ya que ellos fueron los que acudieron a pagar los siniestros claro, gracias a la inmediata intervención de sus bomberos voluntarios se llega al primer hecho donde una motocicleta ya estaba prendida en llamas en su totalidad alcanzando un vehículo que estaba cerca de la misma se logra apagar el siniestro, se utiliza primero un extintor de polvo químico y posteriormente llega a la unidad 1113 la cual con sus elementos bomberiles logra apagar totalmente ambos vehículos terminando de apagar este cuando se nos informa de otra motocicleta incendiada esto por un costado de lo que es la emergencia del hospital se llega nuevamente, gracias a la pronta intervención de sus bomberos voluntarios se logra apagar el siniestro pero ambas motocicletas casi sufren el 100% de pérdida lamentablemente al parecer el mismo personaje verdad que incendió la primera, pues incendió la segunda motocicleta la verdad que es bastante lamentable gracias a Dios pues no hubieron personas heridas no hubieron personas quemadas pero si pérdidas materiales para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net